En un día como hoy, 22 de diciembre, 1808, en Viena se estrenan las sinfonías número 5 y número 6, la fantasía coral y el concierto para piano número 4 de Beethoven, 1849, en Rusia el escritor Feodor Dostoyevsky es indultado ante el pelotón que iba a fusilarle, 1927, en la provincia de Mendoza, Argentina se funda el Atlético Club San Martín, 1938, 1938, Otto Hahn, director de química del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, consigue la primera afición nuclear de la historia, 1956, Kolo, se convierte en el primer gorila nacido en cautiverio, 1964, primer vuelo del SR-71 Blackbeard, 1972, La Fuerza Aérea de Chile rescata a los 16 sobrevivientes del vuelo 571, accidentado en la cordillera de los Andes con 36 personas a bordo, posteriormente el mundo conocería la increíble historia de los sobrevivientes de los Andes, 2014, muere Joe Cocker, músico británico, nacimiento, 1936, Héctor Elizondo, actor estadounidense, 1942, Dick Parry, músico británico de Pink Floyd, 1948, Rick Nielsen, músico estadounidense de Chip Trick, 1949, Maurice y Robin Giff, músicos británicos de la banda Bee Gees, 1950, María Antonieta de las Nieves, alias La Chilindrina, actriz mexicana, 1968, Dina Meyer, actriz estadounidense, 1980, Chris Charmack, actor estadounidense, 1998, G. Hanelius, actriz estadounidense, 2003, Neil Setty, actor estadounidense. Wow, TV. ¡Gracias!